Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Dejó la hora de pena Baúl de los recuerdos Siento adiós, adiós Te dejo por recuerdos Y a regalarte vengo Aquello que más quiero Tuyo es mi corazón Baúl de los recuerdos Tuyo es mi corazón Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Si ves que se consume Que se marchita y seca No dejes que se muere